Y eso no es nada, en mi gobierno haremos el metro, el trasmetro y el cosimetro Cuando llegó la camioneta blindada, pero usted viene reyere con 60 escoltas ¡Deje pasar el doctor! ¡Deje pasar el doctor! ¿Quién era? No, y eso se sabía, eran vidrios polarizados y todo Y bajaron el vidrio Y era Juan Manuel Santos ¡El expresidente! El que decía, el gobierno de la paz Ese mismo y el que está en la tele Oiga señor, pero yo estoy en estos momentos en tarima ¿Cómo va a interrumpir mi procesión política, mi plan de gobierno que estaba exponiendo? Claro ¿Qué es lo que quiere usted? Salió Santos y dijo, quiero obviarlos O seguir escuchando el chiste de Luchino ¡Giovanotti llega a usted con el patrocinio de J4infinity.com! ¡Giovanotti será! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja... ¡Oh, no, señor, colombianos! aucho quiero un chiste, pero... ¡Miroz делать! No interrumpan el chiste de ese colombiano que apoyó el sí de la paz. ¡Qué porquería! ¡Qué tan chismoso! Continúe con su relato colombiano que apoyó el sí de la paz. Y el mal le tocó seguir en la tarima con sus programas de gobierno. Pero en mi gobierno no habrá pobreza en esta ciudad tan paupérrima que está en la miseria. Sé que ustedes no comen, vienen una porquería de casa. Y es más, a todos ustedes, los que me acompañan aquí en esta reunión, les voy a dar zapatos. ¿Zapatos? Y había una señora ahí en el público en minifalda y dijo, ¡ay, sí, porque mire, doctor! Y azó así el pie. Y también le voy a dar cucos. ¡Muera! Tiene la cara planchada. Deben ser los 16 tintos que me tomaron y digan. ¿Quieren tinto? Yo tomé tinto. ¿Ustedes toman tinto? ¿Tomemos tinto todos? Sí, todos, todos, todos. ¡Usted razón tiene estos ojitos flotados, Giovanni! ¡Ay, Dios santo! Imagínese que... ¡Un fermado! ¡No! ¡No, no más! De intravenosa. Ajá. Me dijo, me dijo mi esposa, ¿sabes qué? Ajá. Terminamos. ¡Ay, papito! Y nos dice, terminamos. Ajá. No terminamos. Ajá. No, terminamos. Ajá. Y ya, bueno, de todas maneras, terminamos. Yo, ¿pero por qué? Ya me imagino. Me terminas porque como yo siempre actúo como si supiera todo. Dijo, sí, exactamente. Sí, ve, yo ya sabía. Ajá.